Para mantener el color de tu ropa, y evitar desteñidos durante el lavado es conveniente seguir algunas pautas. Estos sencillos consejos te servirán para conseguirlo. Lavar ropa de color Lo primero que debes hacer es comprobar las indicaciones del fabricante. La etiqueta de lavado te ayudará a seleccionar la forma más adecuada de lavar la prenda. Si es la primera vez que lavas la prenda, es conveniente hacerlo por separado para asegurarnos de que no destiñe y, si lo hace, para que no estropee las otras prendas. En caso de que no lo sea, separa la colada de color de la blanca para evitar disgustos en forma de desteñidos. Antes de meter la ropa en el tambor, acuérdate de darle la vuelta para mantener fijos los colores, y revisar que, las prendas no tengan dobleces ya que pueden crearse marcas o arrugas de diferente color que estropearían la prenda. Utiliza siempre un programa corto y a baja temperatura, y añade un detergente especial para ropa de color, este tipo, de detergentes contienen fijadores y agentes antitransferentes que evitan que las prendas pierdan el color durante el lavado. Recuerda poner a secar las prendas enseguida para que no cojan malos olores. No utilices la secadora, ya que podría estropear las fibras y los colores originales. Hazlo al aire, del revés y siempre a la sombra para que el sol no maltrate los colores. Ten cuidado al colocar las pinzas, ya que pueden provocar marcas que se notarán en la prenda. Sigue estos consejos y los colores de tu ropa se mantendrán vivos y brillantes lavado tras lavado. Gracias. Gracias.